Desde Radio Cyber Feminista, con el apoyo de APC, de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional al Desarrollo, y en el marco de la campaña Dominemos la Tecnología, realizamos una serie de tres episodios con las voces de mujeres de Latinoamérica para hablar de qué pensamos sobre Facebook, que es una internet feminista para nosotras, y sobre la magia que se manifiesta en internet. En los episodios anteriores, arrancamos hablando de Facebook y qué es lo primero que se viene a nuestra cabeza cuando hablamos de esta plataforma y su rol en internet, así como también de qué significa o cómo se imaginan una internet feminista. Realizamos estas preguntas a un par de referentes de la región latinoamericana en el área de derechos digitales, a las cuales también preguntamos de dónde viene para ellas la magia de evitar internet. La magia manifiesta. Empezamos con la compañera Selene Yang, de Nicaragua, quien nos comenta que para ella, la magia manifiesta es esa chispa que surge del encuentro y la compenetración que se da en internet. Magia manifiesta. La magia manifiesta que es, que es la magia, si no somos todas brujas, ¿verdad? La magia manifiesta siento que es como esa chispa que casi que se dispara una vez que nos encontramos. Y es lo mismo de, por ejemplo, el internet feminista, las redes de encuentro, que pueden ser físicas, a como pueden ser también redes de lo digital. Nosotras, por ejemplo, nuestra colectiva con GeoChica, nosotras tenemos un nivel de magia y compenetración de compañeras y casi nunca nos vemos las caras. Con costo y con suerte, una vez al año, entre cuatro, no logramos encontrar. Pero eso no quita de la posibilidad que existe a través de otras plataformas, de las redes, del internet, de la conexión, de muchas veces también la inmediatez, que también puede llegar a generar estrés, pero la inmediatez también te da como esa posibilidad del acercamiento, de juntarnos. Y es esa magia que se da alrededor del encuentro. Para Ida Peñaranda, de Bolivia, la magia manifiesta radica en el poder de compartir y asociarnos y ejercer la práctica de diálogo, conexión y activismo, reviviendo la magia de las utopías. Es nosotras que estamos revalorizando lo que damos, lo que somos. Y poder compartir con gente que está pasando procesos similares a los nosotros es oro puro, ¿no? Es magia. Creo que el feminismo ha como teorizado muchas cosas, pero lo importante es la práctica. Y encontrar gente que quiere dialogar contigo es la magia que nos permite internet y es lo que tenemos que hacer. O sea, para mí es como el lugar de salvación, ¿no? Es como hablar, por ejemplo, las mujeres cargamos con un montón de carga horaria en términos de cuidado. Y a veces eso no lo puedes charlar con tu comunidad porque tu comunidad física ya no existe. Está súper capitalista, individualista y de pronto encuentras en internet mujeres que están dispuestas a charlar de esto. Es magia pura y eso es internet y creo que de eso se puede hablar el internet feminista, ¿no? Entonces encontrar otras locas como tú que están pensando cosas similares o que les ha pasado es magia pura y es revolucionario absolutamente. Las compañeras Adri Clos de Paraguay y Paola Moso de Chile nos hablan de que para ellas la magia radica en el poder del encuentro y en los conjuros que realizamos para poder llegar y conectar con más personas. Me parece que la tecnología en sí tiene mucha magia, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que depende, justamente depende de nosotras descubrir esa magia, sacarle todo el provecho y utilizar justamente esa magia para poder llegar a más personas. A personas que hasta ahora no se hicieron ciertas preguntas que nosotras ya nos hicimos, no miraron la vida desde otra perspectiva, que no estoy diciendo que sea la nuestra sino desde otra perspectiva. Creo que justamente la internet tiene esa magia y está en nosotras. Descubrirla y utilizarla. Bueno, creo que comunicar algo en internet, publicar una voz en algún lado ya es como lanzar un conjuro porque te puede vincular otras personas que incluso no te imaginas a quien puedes convocar. Creo que si alguien codea, si alguien construye ya en sí mismo es juntar elementos para lograr algo y lo que me parecería, lo que me parece que genera esa magia es cuando lo hacen personas que están pensando en un futuro con mayor justicia social, con feminista sin género y que sea bonito, que se pueda hacer resistencia con los conjuros pero que también hayan conjuros que construyan y que creen mundos en el fondo. Para Florencia Goldsman de Argentina, la magia radica en el legado de las ancestras que construyeron las redes y caminos que nosotras transitamos ahora. Sí me gustaría pensar como en la magia más como en relación a la importancia de las ancestras, que nosotras venimos trabajando estas cuestiones y que no son ancestras porque a veces yo misma me pongo en conflicto, no es tu mamá, tu abuela, podría serlo, pero son las mujeres y personas de identidades disidentes que estuvieron antes que nosotras y que nos allanaron el camino y que fueron asesinadas y hasta el día de hoy son perseguidas. Pero que nosotras estamos acá gracias a ellas y muchas eran brujas y muchas hechiceras, brujas entre comillas, porque muchas tenían la sabiduría de la comunidad, que eran las sabias, las que tenían los conocimientos y la confianza de la tribu y que fueron perseguidas y asesinadas. Por eso no siempre era porque hicieran brujería, hechizo, magia. A mí eso me está gustando como pensarlo esto, como qué tipo de tecnologías, en todo caso, qué tipo de hechizo, conjuro nos ayuda en nuestra vida cotidiana, en nuestros activismos, ¿entendés? Es como, sí, tal vez las conjuros y sentirnos en una comunidad con ancestras o con hechiceras, como que también nos da una fuerza, esto, para autoafirmarnos. O sea, también decir, eh, a mí me pasa esto, vos te pasa esto, ¿cómo lo resolvemos juntas? Eso sería hermoso, sería lo ideal. Pero que, bueno, yo descubrí, especialmente viviendo en Centroamérica, que hay muchas redes de mujeres y mucha solidaridad. Tal vez la magia sea un poco esa, ¿no? Ahora en Centroamérica, que está habiendo... Bueno, siempre hay, pero mucha persecución a líderes, lideresas, se necesitan de esas redes mágicas. Y tal vez eso, esas creencias ancestrales para sobrevivir. Para Paulina Bustos, de México, la magia radica en el poder de ejercer y expresar nuestras identidades en Internet. La magia de las mujeres en tecnología creo que representa el poder ser uno mismo en Internet. Creo que a mí me impresiona mucho, no sé si la gente que está en este podcast o los que están escuchando recordarán, pero cuando salió Second Life, que era este videojuego donde tú te podías poner como otra persona y como vivir una vida virtual, hubo muchos estudios de personas que salieron del closet o como transgénero a través de Second Life. Porque, pues como ahí podías escoger tu género y tu forma de vestir y todo eso, mucha gente se dio cuenta de que se identificaba más con el otro género, ¿no? Entonces, yo creo que el Internet debería ser siempre eso. Como un lugar en donde no es físico, porque no es donde nosotros vivimos, pero sí representa ese... No debería ser un escape, sino una manera de manifestar tu vida. Entonces, creo que eso es algo que no es común. Creo que muchas veces en redes sociales tenemos que como tener una fachada distinta, tenemos que cuidar más de lo que deberíamos. Y yo creo que ahí es donde me imagino que las mujeres en general creo que somos más inclusivas y pensamos más en cómo expresar nuestros sentimientos. Y eso creo que es algo que deberíamos poder transportar al Internet. Para las compañeras Mercedes de Alessandro de Argentina y Tite Vera de Paraguay, la magia radica en el poder de acceso a la información y en los relatos de tantas compañeras para viajar a otro tiempo y espacio. Así como también en la apropiación y uso de nuestras historias para empoderarnos. Yo creo que tenemos ese poder de atravesar las fronteras y atravesar los tiempos. Para mí ha sido una manera de informarme de cosas que no hubiese tenido otra manera al acceso porque no alcanzan las bibliotecas para contar todo el saber que se puede depositar en una sola línea de Twitter. que además las experiencias que nos permitió tener Internet de poder ver en primera persona el relato de una compañera que está en Guatemala, en Paraguay, en Perú, en Estados Unidos, en Argentina, en un pueblito, en lo que sea. Esos relatos nos hacen romper con todas las dimensiones de tiempo y espacio que nosotras conocemos. Y para mí en ese sentido Internet tiene una magia que es inédita, inexplicable, inalcanzable y que es poder sacarnos eso, sacarnos del espacio-tiempo que vivimos y trasladarnos a otro punto. Y además lo loco de eso es que después nos permiten volver al lugar en donde estamos y en ese lugar donde estamos poder hacer algo que se nutrió de ese espacio etéreo que generamos entre todas. Realmente creo que sí, nosotras las mujeres podemos hacer esta magia empoderándonos, liberándonos, porque existen historias maravillosas detrás de cada pantalla, detrás de cada libro, detrás de cada link de Internet. Entonces simplemente es tomarlo como una herramienta nuestra, no dejar que sean los hombres los únicos que cuentan la historia, no los únicos que protagonizan los grandes éxitos y emprendimientos en Internet. Nosotras también estamos, también podemos empujar y luchar por ello y es simplemente hacernos cargo de nuestros espacios. Un simple perfil en Twitter, un perfil en Facebook o en Instagram puede hacer muchísimo si sabemos cómo utilizar a nuestro favor para unir y empoderar a más mujeres y no para dividir. Como habíamos mencionado en nuestros episodios anteriores, los espacios en Internet en donde nos juntamos para así utilizar a nuestro favor todas las experiencias que tenemos en común llegan a transformarse en espacios de efervescencia colectiva y resistencia organizada, fundamental en cualquier lucha por la equidad y democracia. Y es ahí en donde se manifiesta la magia que nos conecta, que nos asocia y que nos invita a seguir resistiendo y seguir habitando espacios en Internet en toda nuestra diversidad y voces de nuestros derechos. Agradecemos a todas las referentes que aportaron sus opiniones y experiencias en cuanto a dónde perciben que radica la magia en Internet. Si todavía no escuchaste los episodios anteriores en donde hablamos sobre qué significa Facebook y una Internet feminista para nosotras, te invitamos a que también los escuches. También, tras escuchar este episodio, te invitamos a que te unas a nuestra reflexión y nos envíes un audio comentándonos de dónde sentís que viene o qué significa la magia manifiesta en Internet. Puedes enviar tu audio a nuestro canal de WhatsApp 595-976-572-025 y, de paso, también agregarnos a tus contactos para recibir toda nuestra información de primera mano. Esperamos tu audio para así sumarlo a las otras voces de la comunidad de derechos digitales. Esta es una producción realizada por Belén Jiménez y Mari Carmen Sequera para Radio Cyborg Feminista de TEDIC Paraguay, con el apoyo de APC, de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional al Desarrollo, y en el marco de la campaña Dominemos la Tecnología. Para más información, puedes visitar nuestro sitio Hola, esta. Hola, esta. Hola. 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 Hola.